Ok, quieren saber que es lo que estamos haciendo Por que no subimos videos Esto es lo que estamos haciendo, viendo películas Haciendo nada Cambiarnos de departamento Nada, nada, ok Se preguntan Que chuches es este video No estamos haciendo nada Nada, ya esta llegando la escuela Y podiamos aprovechar todo este tiempo Para Hacer videos, pero nada Estamos de huevos, ok Y comiendo una tortilla Seca Gracias, si entras este video Es para saber nada